Una buena noticia que nos llena de mucha alegría y es que por decimotercera ocasión, el Banco Popular Dominicano ha sido elegido como el banco del año en la República Dominicana por la revista financiera The Banker, que destaca el liderazgo de la entidad bancaria en materia de sostenibilidad y transformación digital, elementos claves para superar el difícil entorno operativo creado por la pandemia. Así, The Banker, referente mundial en el sector de las finanzas, explica que el 2020 ha sido un año increíblemente complejo, pero los bancos ganadores de este premio han manejado con éxito las presiones del ejercicio y sus operaciones de forma remota al tiempo que han tenido a su personal y a sus clientes respondiendo rápidamente a sus necesidades y aumentando su apoyo en estos tiempos exigentes. En referencia al portafolio de finanzas verdes a este eco, The Banker expone cómo el Popular ha lanzado una serie de productos que benefician a sus clientes y que están en línea con estos principios, subrayando que el leasing verde y los préstamos que fomentan la movilidad sostenible y la energía limpia, entre otros. ¡Felicidades! ¡Felicidades para el Banco Popular! ¡Wow! Decimotercera ocasión que es reconocido por la revista The Banker como el mejor banco en la República Dominicana en su manejo y en este año 2020. La Vicepresidencia Ejecutiva de Relaciones Públicas y Comunicaciones del Grupo Popular ha compartido con nosotros esta extraordinaria noticia. ¡Felicidades! ¡Felicidades!